Si trae su Biblia mi hermano o si gusta leer con nosotros desde aquí de la pantalla en el libro de Amós busque por favor al profeta Amós si usted va a buscar su Biblia el capítulo 9 Amós capítulo 9 y voy a leer el verso 9 para iniciar el mensaje de esta mañana y lo leo así, si gusta leerlo conmigo aquí en la pantalla o en su Biblia está excelente porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en la criba y no cae un granito en la tierra la criba está puesta es el tema que quiero compartir con usted la criba está puesta seguramente todos aquí conocemos lo que es una criba, ¿cierto? veo algunos adolescentes, algunos jóvenes, hay muchos jóvenes esta mañana que probablemente dicen pues que es una criba la mayoría sabemos lo que es una criba pero voy a explicar un poquito lo que es o hemos visto alguna vez, ¿cuántos han visto una criba? de un albañil por ejemplo o hay aquí algún hermano que trabaja en la construcción sabe lo que es una criba la criba es un utensilio que se emplea para limpiar el grano en el caso de la agricultura actúa como un sedazo, es un filtro eso es una criba para separar el grano de la paja del polvo también y de otros sólidos como piedras o granos huecos que no son deseados en la mezcla o en donde está el grano no los quieres ahí y por lo tanto los tienes que quitar para eso es una criba para filtrar a la operación de usar la criba se le llama de distintas formas en muchos países o culturas por ejemplo escuché que allá en España y en algunos lugares de México le dicen a echar otros le llaman cernir es la palabra más conocida, ¿verdad? cernir o cerner colar también como cuando las señoras en la cocina quieres colar el arroz que cosiste para hacer agua de arroz ¿verdad? o simplemente moliste el arroz y quieres colarlo bueno pues colar también o se dice cribar también cribar es usado también bueno una criba sencilla de granja que también se denomina arnero cribo o zaranda para zarandear para agitar se compone de un aro ancho y delgado de madera y de un fondo diversamente perforado tiene agujeros que puede ser de cuero el fondo y bueno pues según la operación a la que se destina el grano que quieres filtrar que quieres limpiar en el fondo de la criba hay por lo por lo general un fondo de cuero que está taladrado como le dije ya proporcionando los agujeritos de acuerdo al tamaño del grano en el caso del trigo muy representativo en la palabra de Dios ¿verdad? el trigo si se quiere limpiar el trigo del polvo los agujeros son largos y angostos si se pretende separar el grano de otros sólidos gruesos no deseados los agujeros son proporcionados para dejar pasar el grano y que los sólidos queden atorados arriba no pasan solo el grano pasa lo demás se queda arriba y es desechado la criba del Señor está puesta ahí dice Amos te voy a zarandear le dice a Israel como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra me impresiona mucho mis hermanos cuando el Señor dice que limpiará su pueblo zarandeándolo como el trigo en la criba pero me me llama mucho la atención la última frase del verso véala conmigo otra vez con mucha atención que dice la última frase y no cae un granito en la tierra así es el que cierne el ahechador o el que criba toma con la criba una cantidad de grano lo saca del piso donde lo tiene y se apoya la criba en su cintura se mueve de lado a lado fuerte para agitarla para zarandearla y termina dando a la criba un movimiento circular inclinándola hacia adelante y apartándola de repente este movimiento hace que junto al borde delantero de la criba se reúnan todas las inmundicias más ligeras que el trigo y al apartarla bruscamente es decir levantarla y bajando un poco la criba las materias más ligeras caen al suelo y el grano se queda en la criba y queda limpio este verso mis hermanos no sé usted pero a mí en lo personal me parece maravilloso cuando yo lo leí me pareció muy inspirador y muy para darle gracias a Dios le explico por qué este verso nos expresa el cuidado el cuidado perdóneme amoroso que el Señor tiene para con su pueblo así es tú dices pero Julio ¿cómo dices eso? dice que nos va a zarandear no profundicemos un poco más porque en su contenido intrínseco el versículo nos deja ver dos de las más de los más grandes atributos del Señor mis hermanos que Él manifiesta hacia su pueblo constantemente constantemente uno de ellos es su justicia nos va a zarandear o ya nos está zarandeando ¿verdad? pero también su misericordia también su misericordia el Señor dicho de otra forma así como versión Julio habla hoy le está diciendo aquí a su pueblo te voy a zarandear como se zarandea el trigo en la criba por mi justicia mi juicio es limpio y mi juicio limpia mi juicio filtra mi juicio criba y separa lo bueno de lo malo lo santo de lo inmundo y yo quiero y yo quiero un pueblo limpio por mi justicia su justicia es la que zarandea la criba mis hermanos con el grano ahí y con todo lo que se quiere colar pero al final queda afuera por mi justicia dice el Señor pero aquí está el pero de la gracia de Dios mis hermanos pero a todos aquellos que me aman que son fieles y han permanecido en mí yo los guardaré en mi granero ninguno se perderá porque ni un granito cae en la tierra ni el más chiquito grano de trigo se perderá eso significa ninguno se va a perder yo no desperdicio un grano que me va a dar para mi pan yo no lo voy a dejar ahí yo lo voy a llevar conmigo ninguno se perderá ni el más pequeño de mis fieles santos y amados se perderá por mi misericordia no le da gracias a Dios por eso es usted un granito de trigo mi hermano así medio gordito medio ancho o se siente usted un trigo delgadito eso no importa si usted es un grano de trigo sin importar el tamaño usted no va a caer en tierra por la misericordia de Dios no caerá un granito en la tierra porque él quiere que ninguno perezca él quiere que ninguno perezca así lo enseñó Pedro hablando de la venida del Señor en su segunda carta capítulo 3 verso 9 así lo enseñó a los cristianos que estaban bajo su responsabilidad él les dijo el Señor no retarda su promesa el Señor no retarda su promesa de que de su venida dice el apóstol Pedro ahí en segunda carta 3.9 él no retarda su venida su promesa según algunos la tienen por tardanza y muchos que piensan que Jesús se está tardando se impacientan dudan y luego se olvidan de que vendrá pero Pedro dijo es al contrario al contrario más bien él está siendo paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno o más bien no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ni un granito quiere que el Señor se pierda el Señor quiere que se pierda él no quiere que seas llevado por el viento por el viento como la paja mi hermano hay mucho viento ahorita mucho y no hablo del clima hay mucho viento que se está llevando a quien el viento se lleva a la paja no se lleva al grano atención a eso él quiere que seas llevado que no seas llevado por el viento como la paja él quiere que cuides y conserves tu corazón corazón de trigo que tal hasta el final y pases la prueba de la criba porque el zarandeado o el zarandeo es para todo el pueblo de Dios Amos dio esta profecía a Israel la cual habla de un trato de disciplina aquí hay disciplina mis hermanos disciplina de castigo del Señor para su pueblo el profeta narra en su libro si usted un día gusta leerlo todo o si ya lo ha leído es es interesante el libro de Amos él narra en su libro que los judíos de su tiempo habían perdido la visión del cuidado y el amor que Dios tenía para con ellos se olvidaron y perdieron la visión de los propósitos que Dios tenía a través de sus obras y dejaron de ser el pueblo dejaron de ser la sede de la presencia de Dios los ricos estaban muy cómodos y despreocupados explica Amos en su libro y negaban y se negaban a ayudar a los que tenían necesidad otros observaban los rituales religiosos con la esperanza de apaciguar a Dios si hay que ofrecer sacrificios pero para para hacer sentir al Señor que ahí estamos y para sentirnos nosotros también que aquí estamos Amos en la iglesia los rituales religiosos solo realizados con la esperanza de apaciguar a Dios que terrible no pero realmente no lo amaban explica el profeta Amos y fue entonces que él anunció las acciones que Dios tomaría para corregir el rumbo de su pueblo mis hermanos así es todo creyente corre el riesgo todos mis hermanos usted y yo que estamos aquí todos todos usted está aquí porque cree por eso vino porque usted cree todo creyente corre el riesgo de asumir que ir a la iglesia y actuar con buena conciencia es suficiente pero el Señor espera que el creer en Él el hecho de que tú creas en Él penetre en realidad en todas las áreas de tu vida que creas en Él en todo en todo lo que su palabra dice en todos los aspectos de su consejo que pasajes como este de Amós cuando tú y yo lo leemos además de llevarnos a un profundo temor del Señor nos inspire a vivir fielmente para Él yo platicaba con una prima muy amada en California que está conociendo al Señor apenas y ella me decía Julio me decía primo no quiero seguir a Dios por temor tengo temor de Dios que es otra cosa pero no lo quiero seguir por temor quiero seguirlo porque lo amo porque Él me dio paz que pasajes como este mi hermano de Amós porque muchos muchos evitamos a los profetas mayores verdad o a los profetas menores también como Abacuc Amós por como escribieron tan tan intenso en cuanto al juicio de Dios pero precisamente estos pasajes mi hermano nos deben de llevar no solo a un profundo temor de Dios sino a vivir fielmente para Él Amós narra que el castigo del Señor comenzaría en el altar en el altar porque el juicio del Señor empieza por su casa ¿verdad que sí? así es todos entramos entre el pueblo de Dios entran los siervos de Dios los pastores todos entramos el juicio de Dios entraría por el altar a partir de ahí el Señor empieza ese es ese es como el el eje central a partir de ahí porque ¿qué me ofrecen en mi altar? ¿y qué está viendo mi pueblo que me ofrecen mis sacerdotes? desde ahí comenzó el Señor porque como decía el apóstol Pedro el juicio del Señor empieza por su casa y el altar era el centro mis hermanos de la vida de Israel el lugar donde el pueblo esperaba ser protegido y bendecido desde ahí el Señor comenzó su juicio Amós dice que Dios destruiría aquello en lo que fundaban su seguridad con el fin con el fin de que se volvieran a Él ¿en qué está fundada tu seguridad mi hermano? una vez más medítalo una vez más reflexión en qué está fundada tu seguridad en eso que ellos creían que era su seguridad porque sabían que era Israel y que su Dios era el Dios de Israel se hacía llamar yo soy el Dios de Israel que privilegio Israel decía es el Dios de nuestra nación eso pudo causar un poco de orgullo una seguridad basada en en cuestiones humanas no espirituales por eso Dios destruiría aquello en lo que fundaban su seguridad con el fin de que se volviesen a Él no temas mi hermano si el Señor está quitándote la silla donde estabas sentado o la plataforma donde estabas parado Él quiere que tu seguridad sea puesta en Él por eso comenzó desde el altar y hacia todas las tribus las doce las doce fueron probadas zarandeadas y fue duro fue duro el trato de Dios descrito en Amos fue duro mis hermanos hubo exilio hubo destrucción hubo muerte estuvo estuvo fuerte así es como el Señor actuó en su justicia al igual que lo está haciendo hoy para juzgar al mundo y para corregir a su iglesia ¿cuántos son de la iglesia de Dios aquí? todos para corregirnos a nosotros también pero así como anunció su justicia alégrate mi hermano también Él prometió misericordia puedes levantar tu mano y decirle gracias Señor porque vendrá tu justicia y está aquí pero también prometiste misericordia porque su misericordia es para cuando mis hermanos así es su justicia y su misericordia siempre van de la mano Amos aseguró a los israelitas que el castigo de Dios no sería permanente ahí está la misericordia de Dios va a haber castigo sí pero va a haber misericordia un momento será su ira dice el Salmo mas su favor durará para siempre en el verso 8 de Amos capítulo 9 Amos 9, 8 vea lo que dice conmigo aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador ¿cuál es el reino pecador? mi hermano este mundo y sus deseos el cosmos todos los gobiernos que dicen no a Jesús hay muchos gobernadores presidentes y otros gobernantes que dicen aquí la Biblia no aquí Jesús no aquí el principio de Dios no aquí bodas gay sí aquí aborto sí aquí esto sí todos esos son el reino pecador y yo lo asolaré eso mi hermano está si usted sabe lo que es asolar de la faz de la tierra es arrancar mas no destruiré del todo la casa de Jacob la justicia de Dios es fuerte mis hermanos es seria es aguda pero siempre Él tiene una reserva de misericordia no la destruiré del todo gracias Señor el Señor se encargará de aquellos que le rechazaron y decidieron vivir en su contra en toda la tierra los asolará pero también tratará con la casa de Jacob para corregirla contigo y conmigo para depurarla para cribarla para que el viento se lleve la paja y el grano se quede en la criba así es Él lo va a hacer porque Él ha dicho que no la destruirá del todo hay gracia de Dios para ti mi hermano todavía para mí también todavía no la destruirá del todo a la casa de Jacob porque el Señor quiere redimir no castigar pero cuando Él castiga es necesario y nada lo detiene así que no le pidas que aparte la disciplina de ti si está sobre ti con un trato castigador no se lo pidas porque no lo vas a detener pero habrá misericordia para ti porque no va a destruir la casa de Jacob del todo amén su criba revelará la paja su criba su criba revelará si tu corazón es un grano hueco que también se lo lleva el viento o un grano repleto de proteína de trigo de vitamina limpio y puro y va a revelar el buen trigo hasta el más pequeño limpio y puro que será apartado para su mesa dice el Señor mis hermanos no es lo mismo zarandear que asolar el verso 8 dice yo voy a asolar al reino pecador y el verso 9 dice yo voy a zarandear a mi pueblo a su pueblo no va a zarandear a todo el mundo el Señor no zarandea no filtra no criba a los que no creen en Él a los que dicen yo creo en ti Jesús a los que van a la iglesia a los que quieren comprometerse con Él a esos los echa a la criba porque si tú le dices al Señor te amo con mi corazón Él va a querer comprobarlo para que tú y yo también nos demos cuenta si lo amamos es fácil decirle en una canción te amo pero en la vida es otra cosa no es lo mismo zarandear que asolar asolar es arruinar desarraigar quitar destruir y desechar de la faz de la tierra dice el Señor yo quitaré al reino pecador mientras que zarandear lleva la intención de probar de limpiar de purificar y santificar para salvación el Señor pasará por su criba a todos los que se dicen ser fieles para ayudarles a darse cuenta si su corazón es de trigo o de piedra si el Señor ha tomado la decisión de zarandear tu vida mi hermano en este tiempo considerate bienaventurado y recibe su trato correctivo como el de un padre que padre que ama a su hijo no lo corrige con castigo recibe su trato como un trato correctivo de un padre pues su castigo y su disciplina son una señal de amor amén y no cae un granito en la tierra como me encantó esta frase mi hermano y la repetí una y otra vez aún más de lo que la voy a repetir aquí contigo por lo que me llenó de la misericordia de Dios esa frase y no cae un granito en la tierra a pesar de que Israel fue purificado por medio de la invasión fueron invadidos mi hermano el Señor permitió no te imaginas lo puedes ver de su lugar y el cautiverio por Asiria la nación que invadió Israel y se la llevó se lo llevó ningún verdadero creyente se perdería eternamente dijo el Señor nuestro sistema de justicia mis hermanos no es perfecto pero el de Dios si el de Dios si los pecadores no quedarán impunes dice el verso 8 y los fieles verdaderos creyentes no serán olvidados y ninguno se perderá no le da gracias a Dios por eso así es vivimos en un reino perfecto mis hermanos en el reino de Cristo amén y en ese reino los fieles no se pierden así es como el Señor nos deja ver en este versículo el 9 su justicia y su misericordia te voy a zarandear pero no te vas a perder su trato firme y corrección sobre sus fieles porque los ama a fin de ser limpiados mi hermano y estar listos para estar con él porque el Señor al que ama me ayuda disciplina diga conmigo ama disciplina misericordia y justicia ahí están las dos cosas que también el apóstol Pedro las entendía perdóname el escritor a los hebreos las entendía claramente y las enseñó a los cristianos en ese tiempo por eso era carta a los hebreos porque Dios al que ama el Señor al que ama disciplina y azota castiga varazos ¿verdad? al que recibe por hijo eso dice Hebreos 12 6 y 11 Hebreos 12 6 y 11 ahí están los dos factores mi hermano bien entendidos y explicados por el autor a los hebreos el Señor ama y disciplina misericordia y justicia no puede haber justicia sin misericordia y viceversa porque se van al extremo los hijos de Dios pura misericordia no hay justicia libertinaje pura justicia legalismo pero una justicia que el hombre inventa sin la justicia sin la misericordia de Dios la justicia de Dios siempre va acompañada de su misericordia y viceversa su misericordia y su justicia ¿sobre quién es mi hermano? sobre sus hijos el azota a sus hijos ¿hay algún hijo de Dios por aquí? el azota a sus hijos y puede hacerlo con un virus ¿verdad que sí? las buenas varazos te voy a dar ahí y tiene propósitos específicos nos puede azotar con desempleo nos puede azotar con circunstancias precarias Julio ¿qué no es el gobierno el que nos está azotando con todo esto? no, no es el gobierno mi hermano porque el Señor tiene control de todo y si tú perdiste tu empleo el Señor tiene control de eso te lo recuerdo no pierdas tú el control porque Él no lo ha perdido y te lo digo de corazón nos puede azotar con circunstancias precarias como nuestros hermanos en Houston ¿verdad? que se quedaron sin luz sin energía eléctrica porque luz ya había el sol se quedaron sin energía eléctrica sin agua sin gas me decía el pastor me decía el pastor David Guevara el Señor nos está cubriendo Julio nos fuimos a la casa de mi papá y aquí hay todo el Señor es bueno ¿verdad? hay juicio pero también hay misericordia Él azota a sus hijos con estas circunstancias y con otros azotes que Él usará mi hermano para purificarnos porque nos quiere echar a su criba y es verdad que ninguna disciplina dice el escritor de los hebreos es cierto es cierto yo te diría a ti es cierto estás sufriendo si si me dijeras de que estás sufriendo yo movería la cabeza te pondría la mano en el hombro de verdad mi hermano y te diría es cierto estás triste tienes razón de estar triste y es verdad que ninguna disciplina al momento al presente parece ser causa de gozo no te causa alegría ¿verdad? tener 80% de oxigenación y empezar a bajar más o sea como que te pones hay un gozo interno que es porque sabes que el Señor te sostiene como dice el Salmo 27 y hubiera desmayado dice David si no supiera que veré la bondad de Dios es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza si mis hermanos hay tristeza porque los azotes duelen el año pasado casi al final del año me tocó estar en una guardia el viernes y llega una pareja muy linda de aquí de la iglesia a decirme pastor ¿podemos platicar? claro pastor ya teníamos como sin mal no recuerdo casi dos años con una niña que adoptamos todo en regla nos la dieron de una casa hogar se imagina mi hermano ya casi dos años con una niñita como de si no me equivoco dos o tres años no hombre ya estaban enamorados de la niña y el gobierno se las quitó se las retiraron a la niña estaban llorando ahí en la recepción de la iglesia y yo les decía vamos a orar vamos el señor haga la obra ¿verdad que el señor puede hacer la obra? ah pues espéreme porque hace unos meses su esposo de ella la niña ya no se las devolvieron su esposo de ella enfermó de COVID o COVID parece ser que se alivió del COVID pero a los pocos días le dio un infarto y ella se quedó viuda y hace como tres semanas falleció su papá ella está triste sin su pequeñita sin su esposo y sin su papá tú te ves al espejo y dices yo estoy súper bien a un joven amigo que despidió a su mamá por COVID le pregunté ¿cómo está tu papá? ¿quién viudo? está triste mi papá ¿sí? hay tristeza pero después dice Hebreos debido a que la disciplina viene dentro del marco del amor de Dios el escritor dice en el verso 11 la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados fruto apacible de justicia la hermana de la cual le conté me saluda aquí el jueves pasado con sus ojos llorosos y sonriendo me dice alcancé a ver la sonrisa aún con el cubrebocas de ella estoy fortalecida Julio el Señor me permitió tener a mi esposo era cristiano y fui muy feliz ¿qué respondes a eso? te quedas así y mi joven amigo me dice Julio mi papá es un hombre que ama al Señor que perdió a su amada al amor de su vida ¿verdad? mi papá es un hombre que ama al Señor ¿qué respondes a eso mi hermano? solo te queda aprender de su fe y gozarte por el fruto apacible de justicia que el amor de Dios ha producido en ellos cuando sean gracias por el fruto apacible de justicia que va a producir mi hermano los azotes de Dios el zarandeo en la criba porque ni un granito caerá en tierra ni uno ni uno mientras leía este pasaje de Amos nuestro versículo principal Amos 9 9 y muy especialmente el versículo 9 que menciona la criba recordaba cuando de niño veía los albañiles trabajar en la casa que mi padre construyó para mi familia para mis hermanos y mi madre yo llegué a esa casa muy pequeñito y vi a mi padre construirla desde abajo casi y ponerle otro piso y usted sabe así que me tocó ver albañiles toda mi infancia y toda mi adolescencia y convivir con ellos y es genial aunque había mucho polvo verdad pero es genial yo recordaba que los veía y supe cuando los veía trabajar lo que era una criba de albañil y para qué servía y me gustaba observar mi hermano con atención el proceso en el que el albañil filtraba las arenas la arena de río la arena amarilla el hal le llaman para las diferentes cuestiones de la construcción para los diferentes acabados me gustaba ver el proceso me llamaba la atención y tengo mucho memoria de eso y filtraban las arenas para que el diferente trabajo que se realizaba tuviera diferente acabado verdad me sorprendía como es que al echar la arena a la criba la criba está ligeramente acostada como a unos 45 grados es un marco de madera con una malla que tiene cuadros de diferentes tamaños según lo que quieras para qué quieres en qué quieres que quede en la arena filtrada como quieres que quede y al echar la arena a la criba parecía como que toda la arena era uniforme toda todo estaba igual pero la criba demostraba lo contrario lo contrario evitando que se filtraran los sólidos le llamamos terrones verdad o piedras que atrofiarían el trabajo del albañil me llamaba mucho la atención y aquellas piedritas o sólidos o terrones que no lograban pasar el agujero de la criba eran desechados los tiraban vean conmigo si es tan amable Mateo 16 Mateo 16 verso 24 Mateo 16 24 Señor Jesús hablando a sus discípulos les dice lo siguiente entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿a quién? me repite ¿a quién les habló? ¿a los incrédulos? no ¿a cualquier persona en Israel? no a sus discípulos si estamos aquí vamos a ubicarnos como discípulos de Jesús si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz sígueme porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar y aún más con respecto a que la criba del Señor está puesta mis hermanos a leer también este pasaje de Mateo yo me figuro al Señor Jesús como un gran maestro de la construcción cerniendo con su criba las arenas para su edificio para su casa afinándolas para continuar su obra y perfeccionarla hasta terminarla ya le falta poco para terminarla ya está poniéndolos enjarres cuando se pone esa mezcla en el techo de las casas por lo menos aquí en Jalisco no sé si se llama jal por ser de Jalisco un material ligero que parece tierra amarilla muy rara pero que cuando yo la veía ahí en mi casa cuando pusieron el hormigón le dicen hormigón ponen una malla y luego el hormigón y luego el ladrillo de azotea y luego ponen una mezcla para sellar y luego el impermeabilizante cuando ponían el jal yo decía ¿por qué tantas piedras? ¿por qué tantas bolas? no importa todo hace cuerpo ahí en la mezcla no importa ahí no importa ahí no hay criba ahí todos entran después yo veía que en la criba el albañil la criba de un albañil que es básicamente una malla de cuadros que se fabrican diferentes tamaños según el material que se desea filtrar bueno déjeme decirle que hay cuadritos grandes en la criba la criba la criba más grande es de dos cuadros cuatro cuadros por pulgada cuadrada una pulgada es dos y medio centímetros son dos cuadritos ahí o sea que cada cuadrito mide como como media pulgada es más o menos grande ¿no? el primer cuadro de criba criba de dos por dos le llaman y tú ciernes la arena o lo que quieras filtrar en esa criba y los terrones de más de media pulgada no pasan se quedan arriba y los tiran en el verso 24 de Mateo 16 Jesús dijo a sus discípulos no a los incrédulos a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí si alguno quiere venir en pos de mí muchos no entran por esta criba no quieren quiere venir en pos de mí yo si quiero otro dice yo no quiero ¿quién quiere? venir en pos de él muchos no entran por esta criba no quieren se sienten seguros de su condición Jesús no les interesa y por el tamaño de su orgullo no alcanzan a pasar pero algunos pasan porque algunos quieren oyen de Jesús les llama la atención y su curiosidad les ayuda a filtrarse pasan a penitas en el agujero de media pulgada se cuelan ahí quiero ir en pos de Jesús al parecer quiere ir en pos de él pero eso no significa que ya le siguen no significa que ya le siguen querer ir en pos de él mi hermano y seguirle son dos cosas muy diferentes hay varios filtros de por medio entre querer y seguirle ¿cómo está usted esta mañana? ¿cómo estás tú joven? me da gusto ver a muchos jóvenes aquí adolescentes algunos 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 están oyendo atentos la palabra ahorita ¿cómo estás tú hoy? ¿estás entre querer ir en pos de él? ¿o te has decidido a seguir? hay una gran diferencia que vamos a ver ahorita si Dios nos permite venir en pos de Jesús es una invitación para todos para todos yo te la puedo hacer a ti tú se la puedes hacer a quien tú quieras ven en pos de Jesús ¿quieres? Jesús dijo si alguno quiere es decisión tuya es una invitación para todos a muchos les emociona querer ir en pos de él y lo profesan yo quiero ir en pos de Jesús yo quiero pastor pero después de querer viene otra criba más cerrada más cerrada yo veía como los albañiles quitaban esa criba de dos por dos y le decían al ayudante al peón tráetele de cuatro por cuatro cuatro cuadros por pulgada ahora el cuadrito mide menos de dos centímetros uno punto treinta centímetros los terrones de media pulgada ni se asomen por ahí no caben el que diga yo no quiero ir en pos de Jesús ni se asome por ahí no van a caber porque el maestro ya está en los últimos acabados del edificio y necesita arena muy fina me gustaba ver cuando el albañil dejaba un terminado en la pared que se le llama pulido ¿cuántos han escuchado? ¿cómo quiere que le deje el muro señor? lo quiero pulido y para dejar el muro pulido la arena tiene que ser mi hermano a lo mejor exagero un poco pero casi debe de quedar como talco ¿verdad que sí? para hacer la mezcla de manera que el albañil trabaje y deje el muro pulido una criba más cerrada porque el señor Jesús ya está por acabar su obra querer mis hermanos puede quedarse solo en la emoción de querer como aquel que dice que quiere casarse pero no pone fecha ¿verdad? no pone fecha y la novia ya está que quiere ponerse el vestido y nomás no pone fecha el hermano así es querer puede quedarse solo en la emoción de querer aunque querer también puede llegar a convertirse en un firme compromiso como el que se casa ante el altar profesa amor a su esposa se compromete pero apenas va a comenzar apenas va a comenzar el matrimonio la aventura maravillosa de darlo todo por su esposa para ser feliz apenas va a demostrar si su compromiso es en serio pero que bueno que ya se casó que bueno ¿qué hay de usted mi hermano? ¿en qué se convirtió el querer ir en pos de Jesús en usted? ¿en qué se convirtió? ¿ya es un compromiso de seguirle o aún es solo una emoción? como el que pagó el año de gimnasio y solo va una semana ¿verdad? levante la mano no, no se crea no, no, no se crea el que pagó un año de gimnasio y solo fue una semana quiero ir en pos de él pero después ya no quise ir en pos de él a muchos el querer solo les rindió para asistir una vez a la iglesia a otros para asistir algunas veces a la iglesia y a otros para asistir de vez en cuando pero ya no pasaron la siguiente criba que viene más reducida ¿qué dice el versículo? ¿me ayuda? si alguno quiere venir en pos de mí nieguese así mismo así el hoyito de la criba el Señor te va a arrojar a su criba y te va a zarandear ¿vas a pasar o no? ¿te vas a negar a ti mismo o no mi hermano? ¿te vas a negar a ti mismo joven? ¿en medio de este mundo lleno de tentaciones para ti? ¿en medio de este mundo de internet lleno de porquería y media para ti joven? ¿te vas a negar a ti mismo? ¿vas a pasar por la criba o vas a quedarte con el internet y sus placeres o lo demás arriba de la criba bailando porque no pasas toda la arena ya se fue para abajo pero tú estás arriba brincando en la criba porque no cabes porque no te niegas a ti mismo una criba de 6 milímetros el agujerito no quepo pastor pues niégate a ti mismo en esta criba muchos que solo quieren ir en pos de Jesús ya no pasan ahí se quedan hay muchos tú les preguntas ¿eres cristiano? sí y lo único que responden los curiosos los emocionales que un día le dicen sí a Jesús y los otros 6 días continúan buscando su propia satisfacción que no logran percatarse de la superficialidad del mundo en el que estamos viviendo mis hermanos porque como cantábamos hace un momento mi ciudadanía no está aquí ¿recuerda? para pasar por esta criba debemos renunciar a nuestros deseos egoístas rendir todo lo que somos a los pies del Señor tiempo, esfuerzo y también dinero todo para lo que el Señor nos diga y elegir el camino el camino del sentir de Cristo el camino del sentir de Cristo Pablo se los describió a los filipenses en capítulo 2 verso 4 el camino la senda del sentir de Cristo está clarísimo mi hermano y está hermoso este pasaje como llena este pasaje filipenses 2 4 no mirando cada uno por lo suyo propio no mires lo tuyo propio no mires unos amiguitos muy amados llegaron a nuestra casa que es su casa también Julio te traemos esta despensa yo gracias brother a las dos tres semanas el hermano se quedó sin trabajo ellos él y su esposa el Señor les está supliendo eso es eso es verdadero platicamos y ahí está la reciprocidad verdad de dar al que necesita en ese momento porque no debemos mirar por lo nuestro por lo propio mis hermanos sino cada cual también por lo de los otros este es un tiempo para echar por la ventana mis hermanos el egoísmo y dice el apóstol Pablo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús que sentía Cristo mis hermanos como se sentía como caminaba su sentir el cual siendo en forma de Dios pretexto excelente para regresar a su trono ni aún así se aferró a eso dice Filipenses siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse como pretexto es que me queda poco dinero no puedo repartirlo no puedo ayudarte porque me queda poco me recortaron de mi trabajo y solo me indemnizaron y me dieron esta cantidad no te puedo ayudar porque que va a hacer de mi en tres meses no veamos lo nuestro lo propio verdad no nos aferremos a algo que creemos que es nuestra seguridad sino que se despojó a sí mismo mi hermano tomando forma de siervo de esclavo dice aquí de esclavo hecho semejante a los hombres como tú y yo vino a respirar polvo igual que tú y yo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo a su obediente a la muerte y muerte de cruz hermoso pasaje está usted listo mi hermano para pasar por esta criba hoy en día esta forma de vida la forma de vida en Jesús que echa fuera el egoísmo viviendo en el sentir de Cristo es la más costosa es la más costosa pero todo el dolor mi hermano y el esfuerzo contarán para la eternidad y pienso en esto y pienso en mi hermana que platiqué el jueves con ella que ya no tiene a su hija a su esposo y a su papá en menos de seis meses fortalecida ahí siguiente de Mateo 16 24 nieguese a sí mismo ya pasamos por esa esa criba del Señor Jesús Él continúa Él continúa filtrando a su pueblo mis hermanos Él continúa zarandeando Él quiere un muro pulido quiere arena como talco que grandioso yo agarraba esa arena con mis manos y aunque se me resecaban después yo decía y ya todos los terrones por allá amontonados ya ni caso les hacía ¿verdad? y muchas veces de un cargamento de arena ya cuando toda está cribada cuando la filtras toda sólo queda un pequeñito remanente de arena fina sólo un pequeño remanente casi la mitad se va llena de desperdicio aquí hay sabiduría porque el Señor mis hermanos tiene puesta su criba y está filtrando a su pueblo niéguese a sí mismo y ¿me ayuda en voz alta? más fuerte por favor tome su cruz cinco milímetros más pequeña todavía le hubiera puesto a esta predicación cristianos zarandeados para que cuando vaya a comer pescado zarandeado el Señor le hable cinco milímetros ya no cabe un terrón de media pulgada si sólo querías ir en pos de Jesús allá te quedaste hay que tomar la cruz los que no deciden negarse a sí mismos no pasan por esta criba porque jamás podrán entender lo que significa tomar su propia cruz y mucho menos entenderán la razón por la que se carga una cruz por la que se lleva a cuestas ¿qué significa tomar la cruz mis hermanos amados? la respuesta está en el objetivo que tiene la cruz en sí misma ahí está la respuesta de lo que significa tomar la cruz tomar la cruz significa llevarla a este lugar donde nos van a matar Jesús tomó su cruz y luego los dos ladrones y sabían perfectamente que los iban a matar tú y yo éramos dignos de muerte pero él cargó la cruz más pesada de todas mi hermano la nuestra no se compara a la de él no se compara tomar la cruz significa llevarla hasta el lugar donde nos van a matar hasta la calavera o calvario la calavera porque para eso es la cruz y para eso se toma para morir ¿no sabías? ¿tú lo sabías mi hermano? ¿lo sabían? ¿sabías que cargar una cruz es porque te vas a morir? ¿o es para dejarla a medio camino al calvario y bueno Pilato gracias que experiencia ahí nos vemos no mis hermanos el destino es el calvario tomarla cada día es vivir con una disposición a morir cada día morir mis hermanos lo sabemos principalmente a la carne al pecado a los deseos pero debido a los tiempos apocalípticos que estamos viviendo es claro que también la muerte física está implicada en nuestra disposición a llevar la cruz también la muerte física mi amigo que despidió a su mami hace algunas semanas me decía Julio yo estuve ahí con ella cuando ella dio su último respiro cuando expiró y se empezó a despedir de nosotros ella sabía que ya iba hacia allá implicó que ella también supiera que el Señor se la iba a llevar también eso implica en nuestro tiempo mi hermano también la muerte física lo implica también así es cuando Jesús usó esta figura de tomar la cruz y seguirlo los discípulos sabían lo que significaba ellos si sabían vivían gobernados por Roma la crucifixión era un método romano de ejecución y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo al sitio donde cumplirían su sentencia según seguir a Jesús implica una entrega verdadera mis hermanos con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso con este requisito Jesús no nos está refiriendo a renunciar también a las cosas que Dios nos da y que nos permite disfrutar por supuesto que no tampoco quiere decir que debemos buscar dolor innecesariamente tampoco hay que cuidar de enseñar esto y no caer en extremos lo que quiso decir fue que tomar la cruz requiere de esfuerzo heroico mis hermanos y de hacer su voluntad en todo momento aún en los momentos difíciles cuando el futuro se presenta incierto al final del versículo 24 después de que dice y tome su cruz por fin llegamos a esta parte a esta parte mi hermano y sígame porque el que quiere ir en posa de Jesús sin negarse a sí mismo y sin tomar su cruz tú no me puedes seguir vienes jugando yo-yo camino al calvario perdón la expresión oye yo no te dije que agarraras un yo-yo te dije que agarraras tu cruz tú no me puedes seguir para seguir me toma tu cruz la criba se reduce más así más terrones se van quedando afuera y los terrones pequeños creían que solo los grandes iban a quedar fuera no es una criba cada vez más exigente porque el cristianismo es exigente mis hermanos o no pero no es un privilegio sí o no es el máximo de los privilegios la criba se reduce y por ella solo caben quienes aceptaron ir en posa de Jesús comprometidos y llegar hasta donde Él llegue quienes renuncian a todo con tal de conocerlo y ganarlo a Él como también lo cantábamos hace un momento y quienes están dispuestos a morir en todas las formas que vivir conformados a este mundo a estos Jesús les dice tú vámonos vámonos y Jesús mismo los ayuda cuando ya llevan su cruz arriba y Jesús voltea y ve que se lleva su cruz no la olvidaron hoy no la olvidé Señor vamos sígueme Él les ayuda a estar conscientes del destino que tiene la senda por la cual los seguidores de Jesús van detrás de Él y cuando Jesús dice sígueme su destino es el calvario y a qué se va el calvario mis hermanos a morir a morir primero para después vivir por siempre muchos quieren vivir por siempre y cuando mueren ya no viven más pero el que quiera morir va a poder vivir eternamente definitivamente mis hermanos hay que despojarse de todo para poder entrar por el orificio de esta criba para seguir a Jesús son muchos los creyentes engañados que caminan sendas trazadas por falsas doctrinas y van a cualquier lado menos hacia el calvario a cualquier lado va la gente menos hacia el calvario porque ninguna falsa doctrina le enseña al creyente que tiene que morir Satanás mismo le propuso a Jesús hacerlo rey si solo lo adoraba sin necesidad de ir a la cruz no necesitas ser crucificado Jesús solo postrate a mis pies y te hago rey de todas estas naciones ayer Mateo 4 se lo dijo no necesitas morir a muchos los engaña y prefieren vivir la vida en la tierra y la vida loca ¿verdad? para después tenerla más loca de las muertes no mis hermanos el destino es el calvario y el calvario es para morir Jesús lanzó este reto a sus discípulos entonces mis hermanos pero al final él caminó solo al calvario ¿ya se dio cuenta de eso? que nadie fue con él al calvario ni Pedro ni Juan ni Jacobo todos corrieron todos corrieron pero poco a poco cada uno de ellos lo fue entendiendo después y cada uno fue tomando su cruz y subiendo al calvario por amor a Jesús cada uno el apóstol Pablo ¿cómo murió? martirizado el apóstol Pedro martirizado el apóstol Juan en un exilio en una isla poco a poco lo entendieron y terminaron tomando su cruz y llegaron hasta su propio calvario mis hermanos debemos rogar al Señor que en este tiempo cada creyente pueda entenderlo también tú debes orar por todos aunque el Señor es el único que sabe quién realmente le va a seguir o no tú y yo debemos orar por todos por todos ¿cuántos les gusta orar por sus familiares que no son cristianos? por todos debemos orar debes orar por todos por un entendimiento para ti y por un entendimiento para ellos de lo que es tomar la cruz porque muchos no la están tomando quieren ir en pos de Jesús y la circunstancia arrecia aprieta y cada vez va a apretar más en este tiempo porque la criba se va a ir reduciendo el zarandeo el agitar de las manos del Señor va a venir debemos orar entonces por todos los creyentes para que entiendan también y tomen su cruz debemos orar por todos ellos y Jesús agregó finalmente mi hermano en el verso 25 de Mateo 16 Él agregó porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará la criba fue reduciéndose la prueba fue haciéndose más aguda cada vez un orificio muy pequeño y muy exigente pero que muchos fieles han logrado pasar y usted y yo lo pasaremos mi hermano porque ni un granito caerá en la tierra ni uno ni uno no te debes de sentir ni abandonado no te debes de sentir olvidado no te debes de sentir que Dios no te está ayudando no mi hermano no 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 es que te estás zarandeando y en ese momento el Señor ahí estás arriba pero después vas a voltear y vas a ver son puros hermanos fieles la paja se fue nos vamos con el Señor la criba se fue reduciendo entonces y muchos lograron pasar como tú y yo lo lograremos cuando dicen amén a eso la posibilidad mis hermanos de perder la vida según este versículo 25 para finalizar la posibilidad de perder la vida era muy real tanto para los discípulos como para Jesús podían perder la vida en cualquier momento el cristianismo verdadero también implica el arriesgar la existencia hoy en nuestro servicio al Señor tenga en cuenta eso por favor también implica arriesgar la existencia escúcheme cuando un creyente trata de librar su vida física de la muerte del dolor o de la incomodidad va a terminar arriesgando la vida eterna así es la perderá porque esforzarse mi hermano solo en protegerse y evitar el dolor va a provocar que empiece a morir en nosotros lo espiritual y nos reenfocaremos en nosotros mismos perdiéndonos los propósitos de Dios no importa si no te has vacunado si tienes en mente bueno yo en cuanto llegue la vacuna voy a hacer lo posible porque quiero quiero protegerme está bien que no te quieras perder la vacuna que no te quieras perder está bien pero si te pierdes los propósitos que Dios quiere en este tiempo para tu vida entonces no importa que te pongan todas las vacunas que se han inventado mi hermano no importa así es porque el que quiera salvar su vida la perderá el que se enfoque en protegerse a sí mismo corre el riesgo de perder la vida eterna y cuando nos damos cuenta que al entregar nuestra vida en obediencia a Cristo descubrimos el verdadero propósito de Dios para nosotros entonces la hallamos para finalizar mis hermanos en cual de esas mallas en cual de esas cribas se quedó usted varado en cual en el querer ir en pos de Jesús pero nunca se afirmó tu compromiso joven que estás aquí estás ahí atorado arriba eres como una piedrita brincando en la criba arriba y toda la arena está abajo ya filtrada y tú estás arriba en el querer ir en pos de Jesús pero nunca se afirmó tu compromiso o si pasaste ese pero la siguiente no en el buscar su bienestar tu bienestar y no negarte a ti mismo o estás atorado en la siguiente más angosta no puedes pasar en la desidia de tomar tu cruz y vivir sin una disposición a morir al pecado ahí estás todavía en la desidia de tomar tu cruz y vivir en una disposición a morir al pecado o estás atorado en la última y el Señor quiere que pases en divagar y dejar la senda que lleva al calvario ahí mi hermano la criba del Señor está puesta es preferible mis hermanos ser zarandeado que ser asolado para terminar yo quisiera leer junto contigo Amos 99 si mis amigos de video lo vuelven a poner por favor y lo leemos con toda atención ¿me acompañas? Amos capítulo 9 verso 9 una vez más dice así la palabra del Señor lo leemos con atención ¿me ayudas? porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones nosotros mi hermano la iglesia de Dios ahí están puestos los ojos de Dios como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra inclina tus ojos inclina tu rostro y cierra tus ojos por favor dale gracias al Señor conmigo y quiero invitarte algo mi hermano oremos comprometiéndonos con Él en todos estos pasos que Jesús nos invita en un compromiso cada vez mayor Señor te damos gracias lo que tú has prometido aún después de haber enunciado tu juicio y tu trato hacia tu iglesia desde tu altar Señor y hacia todas las tribus aún después de haber enunciado tu juicio Señor prometiste misericordia cuántos pueden alzar sus manos y decirle Señor me prometiste misericordia muchas muchas gracias gracias Señor gracias porque soy un pequeño grano de trigo que por tu gracia y tu misericordia y por tu fuerza en mí no me quedaré Señor no seré echado en tierra me iré en ese pequeño remanente que tú estás filtrando hoy Señor que tú estás zarandeando y llegaré a tu mesa como un pan para tu deleite Señor gracias Padre y todos los jóvenes que están aquí Señor todos los adolescentes Padre que te están escuchando que haya un verdadero compromiso a ir en pos de ti a negarse a sí mismos a tomar su cruz y a seguirte ese es nuestro deseo esta mañana muchas gracias Cristo y aquí estoy Señor aquí estoy prepara mi corazón prepara mi vida prepara todo mi ser para poder ser un verdadero grano que se quede en Señor en el remanente que tú vas a limpiar gracias por tu misericordia muchas gracias Señor